El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a Otra Noche de Vida Cooperativa. Estamos ya en la recta final de este 2014 y es un momento oportuno para evaluar las actividades realizadas con el objetivo de mejorar y, por supuesto, poner en marcha nuevos proyectos. Comenzamos después de la pausa. Durante este 2014, JFK Cooperativa Financiera realizó actividades para niños, jóvenes y adultos en la búsqueda de brindar apoyo, esparcimiento y reconocimiento a las comunidades en las que hace presencia. Los factores que destacan nuestra cooperativa son su solidez patrimonial y su gran rentabilidad. Pero sin duda y para resaltar, es ese gran paquete de beneficios reales y económicos que tenemos para todos nuestros asociados y para la comunidad. El homenaje a las madres, ese evento tan especial que realizamos para cada agencia, donde compartimos con ellas esa fecha tan especial. Las noches de tango, los cursos prácticos de capacitación, donde la comunidad aprende diferentes oficios que inclusive le pueden generar rentabilidad. Los cursos de cooperativismo básico, los cursos avanzados, las charlas de crecimiento personal. En fin, un gran portafolio de eventos y de cursos para todos los gustos. Otro aspecto satisfactorio lo constituyen la cantidad de aportes a la educación de la región. Una apuesta que sin duda ha dejado buenos réditos. Y como en JFK somos unos convencidos que la mejor forma de aportar al desarrollo integral de los seres humanos y a la construcción de sociedad es a través de la educación, seguimos apostándole, seguimos invirtiendo alrededor de 4 mil millones de pesos en el año a esas instituciones educativas que quedan en las zonas donde la cooperativa tiene influencia. Este año, por ejemplo, apoyamos 90 instituciones educativas y continuamos con nuestro programa como cada año de auxilios educativos. Para el 2015 entregaremos 3 mil 500 auxilios por valor de 600 mil pesos cada uno. La verdad es que al cierre de 2014 estamos muy satisfechos. Nosotros cerramos un año cumpliendo con un buen balance social y sobre todo muy contentos por haber podido celebrar las bodas de oro de nuestra cooperativa de la mano de nuestros asociados, especialmente los del barrio Campoamor, cuna de nuestra cooperativa. Con este satisfactorio balance social terminamos por hoy. La invitación es para que visiten nuestra página web. Los esperamos mañana. Descansen. 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 Descansen.